¡Suscríbete al canal! Ahora, lo primero que tengo que hacer es infundirle confianza. Sí, pero es que más que miedo al caballo, te temes a ti. ¿A mí? A ti mismo. Yo no sé por qué, pero ella ha escuchado algo que tú haces, que te ha catalogado como un desalmado, algo por el estilo. Cuando le dije que tú ibas a hacer, que le iba a enseñar, inmediatamente dijo que no. Pues, si así enseñélo a usted. ¿Qué es lo que pasa, Belio? Ustedes no se tienen ni la más mínima confianza. Belio, doctor, la señorita Sandoval se puede dar ese lujo, pero yo como peón que soy, estoy en el deber de obedecer y respetar a los patrones. No, 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 no digas eso, Belio, porque tú sabes muy bien que aquí no se te trata a ti como un peón. Tú eres parte de la familia, chico. Por favor, ¿qué me haces? Bueno, entonces te lo dejo en tus manos. Cómo no, doctor. Ok. Chévere, pero. Ah, Ebelio, ¿tú no has visto tu espacio en estos días? No, ¿por qué? No, no, por nada, por nada. Que por qué te quiero Porque aún yo siento Ese primer beso Que me diste justo Cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda Tu pregunta necia De por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Y es buscar tu abrigo Es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Que por qué te quiero Son tantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Y con mi ternura Pude demostrarte El por qué te quiero El por qué te quiero Paso yo esperándote aquí Esperándote aquí Tres días seguidos Día y noche Veía las horas pasar Los minutos Los segundos A cada momento pensaba Que iba a sentar por esa puerta ¿Y qué haces tú? Me vienes a hablar de una fiesta Que te la pasaste en una fiesta Divirtiéndote Con gente extraña Gente que me roba tu compañía ¿Tú quieres que te diga Lo que pienso de todo esto? Que tú eres una ingrata Que yo tengo que estarte recordando Todo lo que yo he hecho por ti Todos mis sacrificios Todo lo que he hecho por ti En tu inocencia Quieres hacer lo que te da la gana Topacio Y no puede ser No, Topacio No Nadie te puede querer Como yo Nadie te puede querer ¿Y sabes por qué? Porque todo el que se acerca a ti Es para burlarse de ti Para aprovecharse de ti Porque tú eres ciega ¡Eres ciega! No tienes por qué llorar Yo todo esto te lo digo Porque esa es la verdad El mundo está lleno de maldades Y tú en tu inocencia No te das cuenta Que todo el que se te acerca Te puede hacer daño Te puede hacer sufrir Y eso es lo que yo no quiero Yo te estoy defendiendo, Topacio ¿Entiendes? Yo lo único que quiero Es defenderte Y espero que Que no me guarde rencor Por Por todo esto que te acabo de decir No 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 Perdóname, Topacio Sí Sí fui brusco Pero es que Tú no te das cuenta La gente te puede hacer daño Mucho daño, Topacio Debes tener cuidado Y ¿Te has vuelto a encontrar con ese hombre? No 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 quiero saber Que te has vuelto a encontrar con él, Topacio No Te vuelvas a encontrar con él Nunca más Hazme caso, Topacio Por favor Hazme caso Blanca Sí ¿Sabes? Yo ya sé dónde vive esa mujer Lala, ¿cómo lo averiguaste? Por concepción ¿Y él no te preguntó para qué quería saberlo? Sí Pero yo le dije que era Por curiosidad Lala ¿Y tú crees que podrás llegar hasta allí? Sí Concepción me explicó muy bien el camino Ten mucho cuidado Recuerda No la provoques Sí Sí, mi amor Yo sé Esa mujer tiene en sus manos un secreto que Que si lo revela Sería terrible para todos Así, Lala ¿De dónde viene? Es que hace Martín ¿Sabes, mamá Tila me regañó? Ah ¿Y eso por qué? Bueno, porque no había ido a visitarlo Y porque fui a la fiesta esa y me divertí bastante Muchacha, soqueta ¿Y qué tenía que ir a contarle esa cosa, pues? No, porque yo pensé que se iba a alegrar Lo que va, se puso bravo Hasta me gritó Ah Me hizo llorar No le hagas caso, mija Se habrá creído el doctorcito ese No, güey ¿Segurito que se cree que tiene un poder sobre ti? No ¿Cuándo ese poder tenía que tenerlo yo? Que te he criado y que soy como tu madre ¿De verdad que no le hago caso? No, mija No le hagas caso Usted hace lo que yo le diga O lo que usted le dé la gana Ay Ay, Tomás ¿Tú no ves que ese hombre tiene el alma envenenada? ¿Mmm? Mamá Tila ¿Por qué Martín es así? ¿Por qué se comporta tan extraño? Por nada, mija Por nada Y no hagas preguntas, pues Ya sabes eso Pero yo no sé Ah, no, espera, espera un momentico Que ya se me está olvidando Violeta quiere que vaya para su casa Porque tiene algo que decirte ¿Mmm? Ay, ¿yo puedo ir ahorita a su casa? Claro, mi amor Eche para adelante Allá, pues Que yo me voy a acostar un ratito ¿Mmm? Ya yo vengo Ah, no, pues Yo debía decirle a Topacio Que ese hombre tiene la mitad de la cara quemada Y que da mío verlo Pero ese hombre también puede cumplir la amenaza que me hizo si yo hablaba ¿Quién es? ¿Qué te pasa? Caray, se me echaron a perder el sueñito Afuera A ver ¿Quién es? Buenas Ah, caray Ya que o no Gente de la casa grande en mi rancho Vengo a hablar con usted Ay, yo me lo figuro, sí Trepa, entra, pues ¿Estás sola? Ímgrime y sola Bueno Cuando quiera puede decirme a lo que vino Usted sabe muy bien a lo que vengo Y espero que esta vez sea más bondadosa Y me conteste la pregunta que le hice Es que tengo mala memoria, ¿sabe? ¿Por qué no me la repite, pues? ¿Qué se ha hecho con la criatura que recibió usted aquella noche? Quiero saber dónde están sus restos Por favor Señáleme el lugar Usted tiene que saberlo Por amor de Dios ¿Dónde sepultó usted a la criatura? Dígamelo, dígamelo por Dios Tanto que ha llovido de allá para acá Y nunca se preocuparon por saberlo Sí Pero es que a mi señora Siempre le atormentó el recuerdo de esa criatura Que nació de su ser Y que ni siquiera pudo ver Y aunque nació sin vida Nunca la ha olvidado Nunca ha dejado de llorar por ella Y de rezar por ella Y es por eso que se le ha convertido en una obsesión El querer saber dónde Dónde descansan sus restos Domitila Yo le Le he traído un dinerito Porque sé que a usted siempre le vendrá bien Aquí se lo dijo Y viendo a Mitila ¿Dónde sepultó usted a la niña? Porque en el cementerio del pueblo no fue enterrada Fue en algún lugar del monte Por ahí fue Pero Pero ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? Ah, pues Hace muchos años de eso Y el monte es grande Y todos los sitios se le parecen Pero Pero ¿No marcó usted el lugar con una cruz? ¿Con alguna cosa? No, pues No hice naitica eso Es que yo estoy vieja ¿Ve? Y la memoria, bueno Se me está acabando Con el paso de los años Y es que no me acuerdo ¿Cómo se lo digo? No me acuerdo Pero ¿Por qué se le ocurrió hacer eso? ¿Por qué no la enterró usted en el cementerio Como corresponde A un hijo de cristianos? Ah Da lo mismo un sitio que otro Pues Y yo tenía que encargarme De la otra disjunta Y ya no tenían a ir a su lado Para hacer ese cargo Ay Qué barullo Siempre armando barullo Es lo mismo, mija Un angelito puede descansar en paz Más que sea en medio del monte Está bien, don Mitila No sabe usted la pena Que me da tener que decirle esto A mi señora Blanca Siento haberla molestado Dejo, no me pico Párese ahí ¿Cómo fue que llegó hasta aquí? Ah, porque Concepción Montero Me indicó el camino Oiga, don Mitila ¿Quién vive con usted? ¿Quién? Bueno Nada hay de ¿Y ¿Y por qué hay dos camas? ¿Y quién es la persona Que salía de aquí Cuando yo llegaba? Aurelio ¿Qué hora tienes? A las seis y diez Ah Pero bueno ¿Y qué te pasa Blanca? Tú estás esperando algo O a alguien Porque ya me ha preguntado La hora tres veces Ah, sí Pues fíjate Que no me había dado cuenta Señora Blanca Ah, sí ¿Usted cree que sirva ya O espero a que venga Lala? Bueno No Espere un ratito más, ¿sí? ¿Por dónde anda Lala? Bueno Creo que fue al pueblo, Aurelio Señora Al pueblo no sería Porque yo la vi tomar otra dirección Ah, sí Bueno, entonces No sé a dónde habrá ido Entonces ¿Y por dónde la vio usted? Bueno Yo la vi que cogió montaña adentro Por los lados de la hacienda Aurelio A lo mejor es que fue a dar un paseo O O bueno A visitar a alguien Bueno Ya debía de estar de regreso Sin embargo Sirva usted la comida A la hora de costumbre Coralina No vamos a estar esperando por ella ¿Quién es la persona Que salía de aquí Cuando yo llegaba? ¿Usted la vio? Sí Esa cama está sobrando Pero mire Este rancho no es mío Y ¿Usted sabe quiénes vivían en este rancho antes? ¿Quién es? El pai y la mae De aquel recién nacido Que yo llevé a su casa A la casa grande Aquella noche Y que se quedó reposando en la cuna de los señores Sí Aquel muchachito El hijo del peón Que se crió como un señorito Y que ahora lleva el apellido Sandoval Por Dios Por amor de Dios Calle Calle Que pueden oírla ¿Y a usted le asusta que alguien lo sepa? Ay sí Sí, sí Sería terrible que Que supiera lo que hicimos Y don Aurelio no puede saber jamás Que ha sido engañado Yo no debía haber cambiado a esos muchachitos Yo no quería Pero usted se empeñó Y se empeñó Ay sí, sí Sí, porque Porque La criaturita nació sin vida Y el niño estaba solito en el mundo Man, que así sea Yo no debí Déjame convencer Que va Cada criaturita Debió quedarse donde nació Pero Pero por Dios No veo por qué usted se molesta tanto Dígame ¿Cuál es el motivo que tiene Para que le pese El favor que me hizo aquella vez? Bueno Cada quien conoce su cosa Pero si es que lo que hicimos No tuvo trascendencia Todo salió muy bien Además, nadie va a saberlo Bueno A menos que usted lo diga No Por mí no hace ¿Y por qué entonces? Bueno, mire Porque Oculta una mentira Es como agarrar el agua con las manos Siempre se escapa por algún lado Pero no Este secreto no lo sabrá nadie Porque solamente lo sabemos tres personas Usted Mi señora y yo Y nosotras seríamos incapaces de revelarlo ¿Hay alguien más? ¿Quién? Dios ¿Recuerda? Aquella noche cuando usted quería Y yo no quería Yo le dije a usted una palabrita Que segurito que las olvidó Porque ha pasado muchos años Pero yo se las voy a repetir Para que las tenga bien presente Aquella noche yo le dije algo así como ¿Quiénes somos nosotros? Para dejarse lo que Dios arregló Allá están Jorge Luis y Yolandita Muy románticos Están contemplando la tarde Se ven Se ven muy enamorados Sí Me alegro de verlos juntos Porque a veces pelean Y se disgustan mucho No importa Una vez que se casen Ya lograrán una mayor compenetración Un Sandoval con una Sandoval Mejor combinación imposible Sí Hacen una linda pareja Pero ¿Pero quién es ese Que va corriendo tanto? Ese muchacho se ha vuelto loco ¿Pero quién es Aurelio? Ese es Ebelio Montero El hijo de Concepción ¡Ah! Ese hombre es un salvaje ¿Ustedes vieron cómo pasó por ahí? Ahorita se cae y se rompe la cabeza Eso no va a ocurrir Yoli Si Ebelio es un piquinete de primera Pues debería pasar su buen susto Porque lo que está haciendo son alardes para lucirse ¿Pero lucirle a quién? Si todo el mundo aquí conoce las habilidades de ese muchacho Pero está alardeando de ellas Porque es un vanidoso Lo que pasa es que no te cae bien Eso es todo Debe ser Es cierto, Yolandita ¿Te ha hecho algo malo? No, no, tío Claro que no No, papá, al contrario Si le está manzando un caballo Para que aprenda a montar y todo Entonces es maravilloso Así podrás acompañar a Jorge Luis en sus paseos Sí Eso es lo que él quiere Porque parece que ya se está aburriendo De la compañía de la campesinita ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué quieres decir, Yolandita? Jorge Luis ¿Qué es eso de la campesinita? Ay, no, tío Fue una broma Y a mí no me gustan esas bromas, Yoli Además, esa muchacha no se merece un mal pensamiento de tu parte Pero, güey, ¿a qué se debe esa actitud? Es absurdo que discutas con tu novia Para defender a una persona insignificante O una cualquier cosa que no vale la pena Tomásio no es una cualquier cosa, papá Es una muchacha muy buena y muy sensible Además tiene la desgracia de ser ciega Y por eso me parece de muy mal gusto que se burlen de ella Con permiso Ya la mesa está servida Sí, ya vamos para allá Bueno, que se termine este incidente Y tú, Jorge Luis Pide disculpas Mira que has estado muy brusco Vamos, Blanca Sí Lo siento De verdad Me disculpa Sí Está bien Pero últimamente estás de un humor Vamos a comer que se enfría, ¿sí? Violeta Violeta Ay, si eres tú Y chacha Estaba loca por verte Mamá, a ti le han me dijo que tú me querías decir una cosa Sí, chica Es que desde el día de la fiesta no nos vemos Yo creía que tú ibas a venir enseguida para comentar Ay, no Es que tuve que ir al cementerio Hablar con tío Fermín Y luego Hablar con Martín Ay, estuve todo el día en la gruta del marantial Pero no fue ¿Quiere decir que Desde esa noche no te lo has vuelto a encontrar? No, claro que sí Estuvimos hablando bastante Ay, Violeta Te tengo que contar bastantes cosas Pero primero dime lo que me ibas a decir Ibelio, ¿qué te pasa? Nada ¿Qué tal, Topacio? ¿Cómo estás? Ay, si tiene algún problema ¿En qué íbamos? Ven acá Violeta, siéntate aquí Violeta, te voy a contar una cosa Pero una cosa que es muy importante para mí ¿Sabes? Jorge Luis me besó Me besó en la boca Ay Yo quisiera decirte lo que yo sentí Fue tan bello Violeta, tío Fermín dice que eso es amor Yo quiero que tú me digas una cosa ¿Tú crees que Jorge Luis se puede enamorar de mí? No sé No sé, como yo soy ciega Y tan poquita cosa ¿Tú crees, Violeta? Porque Porque él me besó Ay, Topacio Yo no sé cómo decírtelo Pero es mejor que lo sepas ahora El doctor Sandoval está comprometido Tiene novia Pero Jorge Luis ¿Qué haces aquí tan solo, ah? ¿En qué piensas? No, en nada Creo que tenía la mente en blanco Uy, uy, uy Eso sí que es difícil Tener la mente en blanco Yo diría más bien que Que te veo así como preocupado Como disgustado, hijo No, mami, no Son ideas tuyas ¿Sabes? Te confieso que ha llegado a preocuparme Un poquito el interés que demuestras Por esa muchacha campesina Topacio Creo que se llama, ¿no? Sí Topacio No, pero no es así No es nada, mamá Cualquiera puede sentir simpatía O compasión por una persona Y no significa que Así que no tengo que preocuparme No Qué alegría me das, hijo Porque Bien bueno Porque tú estás comprometido Con Yolandita Y por supuesto que no hay Ni siquiera comparación No, si es que yo sabía Que no podía ser de otra manera Ya sé que me tengo que casar Con Yolanda, mamá ¿Que te tienes que casar? No, Jorge Luis Yo nunca forzaría tus sentimientos Tú no Pero papá sí Los míos Y los de ella Todo con tal de que El patrimonio de la familia Sandoval Y la hacienda Quede en nuestras manos Pero, hijo No, no Pero no te preocupes, mami No Nos queremos Nos enseñaron a querernos Desde niño Todavía me acuerdo que A los cinco años jugábamos A ser novios A casarnos Pues bien Ese juego se ha hecho realidad Pronto Yolanda Pablo y yo Nos casaremos Seremos esposos Y todo el mundo contento Ay, chica Cuánto lo siento Tú estabas haciéndote idea ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Ebelio Pero además yo lo sé Porque yo la vi Ella estaba en la casa grande La noche de la fiesta Un ratito antes de que tú llegaras Estaba sentada con él Y con toda la familia Y de repente se paró Y todo el mundo se fue detrás de ella Menos él, claro Como la fiesta era en su honor ¿Y quién es? ¿Qué hacía aquí? Una muchacha de la ciudad Compuesta Bonita Mi hermano Ebelio Es el que sabe bien el asunto Él me dice que Ellos están comprometidos Y que se van a casar Con razón no fue Y yo Yo me estaba haciendo ilusiones Por eso es que te lo estoy diciendo Esas cosas Cuando se saben a tiempo Uno puede tratar de evitar Ya es tarde Ya es tarde ¿Cómo que ya es tarde? Martín me lo dijo Le dijo que no me volví a encontrar Con ese muchacho Que hay mucha gente mala Topacio Sí, hay mucha gente mala Que se aprovecha Porque yo soy ciega Que lo que me quieren Es hacer daño Pero ¿por qué me besó? ¿Por qué me besó? Si estaba enamorado De otra Topacio Topacio, ven acá Topacio ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Ay, chico Que topacio se fue por ahí llorando ¿Pero por qué? Porque está enamorada El hijo de don Aurelio Yo le dije que tenía novia Él la abrazó Y la besó en la boca Desgraciado Y se lo advertí Que no pusiera sus ojos en ella Pero esto no se va a quedar así Ebelio Pero para mi mamá Lo voy a ver Pero no te metas en eso, chico Le vas a buscar un problema a mi papá No, tranquilo Lo único que tiene un problema soy yo Ebelio ¡Ebelio! ¡Ebelio! Me contó que se había visto Varias veces en el monte Y que la última vez Había tomado su rostro Entre sus manos Y le había dicho Que era muy hermosa Que era muy hermosa ¡Maldita! ¿Pero cómo se le ocurre tocarla? ¿No sabe que es una mujer ajena? Que nadie puede ponerle un dedo encima ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? La cree libre Es libre ¡Pero no lo es! Esa mujer me pertenece Hijo, si yo no puedo hacerme enfrente Yo no puedo salir a la calle Y enfrentármela No puedo No puedo Porque me daría una rabia sorda Darle su cara de asco Su cara de horror al verme Nadie tiene por qué burlarse La desgracia de otro ¡Pero lo hacen! Lo hacen porque la humanidad es así Ha sucedido Lo que yo tanto me temía Se aparece un hombre joven Que quiere disputármela Y este no es como esos brutos Que hay por ahí tantos ¡No! Este es un hombre que está cultivado Un hombre muy instruido Pero no No la ama Yo estoy seguro que no la ama ¿Por qué no? No puede amarla Es un hombre joven No Hermoso Atractivo No, no No, pero no la ama No la ama Seguramente se sienta traído Por su hermosura Por su belleza ¡Pero no la ama! No, no puede amarla Seguramente Quiso tocarla Así como Como uno toma Una fruta silvestre Así que se encuentra en el camino ¿Por qué no trata de olvidarse Una vez de ella? No Más tarde va a ser peor ¡Cállate! No necesito tus consejos Yo tengo que hacer algo No me importa Qué es lo que voy a hacer Pero esta vez Esta vez no me va a importar A pesar de Esta mueca monstruosa que tengo Sal de la calle Y me voy a convertir En la sombra de Topacio Pero no voy a permitir Que se vuelva a no ver No lo voy a permitir Me voy a enfrentar al mundo Pero ella no puede Enamorarse de ese hombre ¡No puede! Mi reina ¿Por qué está llorando? Cirilo No llore así Mi reina No llore así Mira esa carita Mira esa lágrima Parece el rocío De la mañana En una flor Mi reina Dígame ¿Quién me la ha hecho Sufrir así? Mi reina Dígamelo No grites Que mamá Tila está dormida Y yo no quiero Que se despierte ¿Oejo mi tía? No No me diga Que fue Que fue el mediquito Ese que tiene cara El diablo No No Mi reina Dígame ¿Quién me la ha hecho Llor así? ¿Sabe? Dígame ¿Quién me la ha hecho Sufrir? Que yo lo mato Él no tiene la culpa La culpa la tengo yo Por quererlo ¿Quererlo? Es patiquincito ese ¿Verdad? El cazajo Dilo No le vayas a hacer nada Porque si le haces algo Yo me pongo brava contigo Y no te hablo más nunca Pero mi reina Yo fui Yo fui la culpable Yo me olvidé De quien era Yo me olvidé Que soy poquita cosa Para él Y me puse a hacer Me ilusione Lala Lala ¿Lograste ir a la casa De esa señora? Sí Y averiguaste Lo que deseo saber Lo siento Lo siento Blanca ¿Pero por qué Lala? No es posible Ella Ella tiene que saber Donde está enterrada El cuerpecito De mi hija Tiene que saberlo No quiere revelar El sitio Dice que no lo recuerda Dice que no lo recuerda Insiste en que La tumba de la niña Está en el monte Pero que no puede Precisar el lugar Porque lo ha olvidado Por completo Dios mío Dios mío Ay mi amor Mi hijita Siento haberte Dado esta pena Pero Eso es lo que hay No creas Yo también Pasé un buen rato ¿Sabes? Además Me impresionó Mucho una cosa ¿Qué cosa Lala? El rancho Donde vive Domitila Es el mismo Donde vivieron Los padres De Jorge Luis Hace muchos años Y Que no sé por qué No sé por qué Tengo la sensación De que hice algo Algo muy malo Lo estaba buscando Doctor Me alegra Encontrarlo solo ¿Sí? Vine a darle una vuelta A la potranca Para ver cómo estaba ¿Tú dirás, Emilio? Vengo a decirle Que es usted Un miserable Y que si todavía Le queda un poquito De dignidad Va a tener que Besarla conmigo De hombre a hombre Mira, ya te estoy Aguantando bastante De planta Pues aguanta ya Tienes que aguantar Mucho más Se puede saber por lo menos ¿Por qué estamos peleando? Le dije que ahora Tranquila a Topacio Sabe que está ciego Y se ha venido Aprovechando de ella ¡Eso es mentira! Ah, no es cierto Que la abrazó Y la besó Sí, la abracé Y la besé Ah, no es cierto Y la abrazó ¡Están k dockadas! Y me des ideas Tiene eventos Soy la abrazó Y laOU ¡Suscríbete! Yo sé, yo sé que esto me va a costar mis puestos en las taparitas, pero eso me tiene sin cuidado, me las voy a jugar. Ebelio, esto son cosas de hombre, ¿eh? Si lo cuentas no lo eres. Pues por mí no se va a saber nada. Por mí tampoco. ¿Por qué no te animas si te vienes con nosotras al pueblo un ratito? ¿Tú no te aburres de estar todo el tiempo aquí metida en esta casa? Bueno, no. Y la verdad es que no tengo ganas de salir. Ay, Aurelio, la verdad es que tienes una esposa sin sal. No, no, te voy a decir una cosa. Blanca nunca ha sido amiga de paseos. Eso es verdad. Bueno, pero aunque así sea, ella como esposa tuya debe tener deberes sociales. Ay, mamá, pero déjala quieta. Si no quieres salir, ¿por qué la vas a obligar? Bueno, otro día las acompaño con mucho gusto. Ay, pero ¿qué le pasará a Jorge Luis que no viene? Ah, sí, es verdad. Se habrá levantado ya. Buenos días. Jorge, pero soy amor. Sí, pues, ¿y esos golpes? Eh, bueno, no, nada, que anoche con la oscuridad tropecé y me caí, papá. Ah, ¿y tú pretendes hacerme creer que esos golpes son el resultado de una caída? Claro, papá. No tienen otra explicación, ¿no? Pero, pero Jorge Luis, seguro que no te peleaste con alguien. Ay, no, no, no. ¿Te duele? No, 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 no. Son simplemente unos golpes, nada más. ¿Estás seguro de que no te hiciste daño, hijo? No, mamá, de verdad, no te preocupes. Son unos golpes, nada más. Bueno, vámonos, que la camioneta la tengo afuera esperando. Mira, vamos. ¿Pero tú crees que puedas manejar con ese ojo así, niño? Claro, tía, perfectamente, no te preocupes. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo te lo cuido. Hasta luego, hijo. ¿Y cómo habrás ido? ¿Crees que de verdad se cayó? Seguro que se peleó con alguien. ¿Seguro? Lo mismo pienso yo. ¿Pero con quién, Aurelio? ¿Con quién? Porque tenía bastante hambre. Ah, caray, menos mal que te encuentro, hijo. Mira, yo te estaba... Oye, ven acá un momentico, chico. Alza la cabeza para verte la cara. Y esos moretones, ¿dónde los sacaste, ah? Me caí el caballo. Ah, sí. Pues de chiquito ninguno te tumbó. ¿Te van a tumbar viejos? Bueno, ya usted ve, pues. Me pasó, pues. No. Tú lo que me estás desmontando un cuento. ¿De dónde sacaste esos golpes? Bueno, ya le dije, pues. El caballo me echó para el suelo. Pues, ¿sabe una cosa? O no te conozco. O el caballo que te dejó así no debe haber quedado muy bien parado que digamos, ¿no? Ya por la estropeadura sabré yo qué caballo es ese. Sí, señor. Bueno. ¿Cómo estás, por favor? ¿Cómo estás, doctor? Buenas, buenas. Buenas, Cirilo. ¿Qué tal? ¡Cirilo! Caracha, ¿cómo estás, muchacho? ¿Cómo juegue? ¿Cómo estás, Celapio? Bien, bien, ¿y tú? Mire, ¿usted no tiene un pancito ahí para luego, Cirilo, pues? ¿Un pancito? Sí, se lo agradecería, pues. El apio. ¿Usted me lo hace peladito, pues? Sí, ahorita no hay más nada. ¿Qué tal, Cirilo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Cirilo? ¿No te recuerdas de mí? Sí, yo sí. Usted elijo el dueño de la casa grande, ¿verdad? Sí. Anda, dale algo, yo lo invito. Cómete algo. Yo no quiero nada. Nadita quiero a usted. ¿Y por qué no, Cirilo? ¿Acaso ya no eres mi amigo? ¿Sabes una cosa, doctorcito? Yo la vi de derramando lágrimas. ¿A qué te refieres, Cirilo? ¿A quién va a hacer igual? A mi reina. Ella está derramando lágrimas por usted. Usted es malo, ¿sabe, otocito? Malo. No, 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 Cirilo. Cirilo, espera, Cirilo. ¡Cirilo! Que por qué te quiero Porque aún yo siento Ese primer beso Que me diste junto Cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda Tu pregunta necia De por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Y es buscar tu abrido Que son no sé qué Que por qué te quiero Y es tu amor Culpable es tu corazón Y intentaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Que por qué te quiero Son tantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Y conmigo Nunca pude demostrarte Que por qué te quiero Que por qué te quiero